Es una de sus comidas favoritas de mis guachitos, así que ya saben que yo cuando ando activada pues voy a poner 4 papas, las voy a pelar muy bien, las voy a poner a cocer y voy a empezar en lo que se cocen las papas, voy a empezar a hacer las verduras. Ah no, porque me piden su pollo empanizado con su respectiva verdura, ya saben que estos guachitos son de buen diente, pues ahora sí las vamos a poner a hervir y aquí ya casi están las papas, las vamos a empezar a sacar y ahora sí las vamos a empezar a machucar en lo que estoy haciendo, el puré de papas se van a empezar a cocer las verduras. Yo nada más le voy a poner este un poquito de agua y ahora sí vamos a empezar a preparar el pollo, en un refractario vamos a poner leche y las milanesas para que le queden tree rocks, solamente las tiene que poner en la leche y el pollo tiene que estar así bien bien delgadito, le vamos a poner un poquito de pimienta, deje de andar poniéndole que huevo y que quién sabe que. Vamos a dejar las pechugas de pollo en la leche un ratito para que queden bien blanditas y queden bien perronas, ahora sí vamos a empezar a machucar todo este así como quisiera machucar a todos los que me critican así mero, este las papas es con el machucador de los frijoles y con este tiras tamazo pues va a ser. Yo hago todo a este así como sin las medidas pues yo nomás al tanteo, le vamos a agregar un poquito de leche, un poquito de salecita y así sale la comida más buena pues cuando le va a este usted tanteando. Le voy a agregar como una barrita, vientele toda la barrita de mantequilla porque pues este sí va a ser así como mucho puré y mis guachitos siempre me piden esa comida, hasta ellos ya la saben hacer. Vamos a ver cuál es el secreto para que el puré les quede una cosa suavecita, el puré cuando lo hagan lo tienen que moler bien bien, yo utilizo el machucador de los frijoles, va que tanto con este y el secreto es que lo tienen que estar mueve y mueve y mueve, este yo el puré de papa lo pretendía hacer cuando yo trabajaba en Morelos, una señora me enseñó y me dijo que ese era el secreto del puré de papa, que tienes que estarlo meneando mucho mucho, no dejar de mover hasta que se cosa, que según así te queda muy sabroso. Y pues así es, a mis guachitos les encanta, entonces hoy estoy consintiendo mi mocosito porque él va a jugar fútbol, entonces llega bien cansado y siempre quiere una buena comida, entonces le voy a hacer unas pechugas de pollo empanizadas con verduras, ya tengo aquí cocidas las zanahorias, quedaron buenísimas. Para empanizar las pechugas yo utilizo pan molido, ese que es pan molido del bimbo, ese es el que me gusta porque está así como más molido, pues le vamos a empezar a poner aquí las pechugas y para que les queden bien bonitas, les tienen que presionar bien, bien, que se entiende que se les pegue pues el pollo. Yo sé que mucha gente le pone que, este, ¿cómo se llama? Este, un huevo, ay no, a mí no me gusta, a mí me gusta así, vean, y quedan bien bonitas. Y le vamos a poner así poquito aceite al sartén y lo vamos a dorar así a fuego bajito, así en cuachalotada. Ya les he dicho pues que se enseñen, ¿qué es eso? Que luego les salen unas pechugas bien quemadas, más quemadas que nada. Y pues vean, esta es su comida de mis guachitos, ellos no quisieron gravy, por eso no hice, y es como me gusta consentir a mis mocositos, así que para la otra les voy a hacer el gravy para que vean cómo se hace, pero me quedaron, mira, una cosa trira, si lo importante es mis guachitos, pues están bien contentos. Ah, si que si te gustó este video, dale like, solo venía que te grabáis para vosotros, pues es que no, todavía te que lo estoy subiendo en mi receta, ya no lo voy a estar subiendo nada. Ah, pues es eso ahí.